Muy bien, pero también vamos a hablar de algo que a usted le interesa, papá, mamá, tutor, es el tema de las vacaciones invernales que inician el 4 de julio. Y para confirmarlo la tenemos justamente a la subdirectora de la Dirección Departamental de Educación, la señora Albina Abasto, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, señora? Muy buenos días, gracias por su invitación. ¿Se confirman las vacaciones? Sí, tal cual estaba planificado a inicio de gestión, las vacaciones invernales, el descanso pedagógico para nuestros estudiantes inicia a partir del 4 de julio hasta el 16 de julio, debiendo retornar nuestros estudiantes el 18 de julio a las unidades educativas. Perfecto, entonces a los papás no pueden ni postergarse ni adelantarse hasta el 4 de julio, ¿correcto? Estamos a escasos tres días del 4 de julio y por lo tanto se va a dar cumplimiento a lo que estaba establecido en la programación inicial, simplemente aprovechar su medio para recomendar a nuestros maestros, a los directores de las diferentes unidades educativas que recomienden a los padres de familia que van a recoger a sus niños, a los mismos niños, a los estudiantes que aprovechen esta vacación para asistir al médico, cuidarse, disfrutar en familia y puedan retornar a clases el 16 de julio con toda normalidad. Perfecto, importante entonces esta información. ¿Qué pasa si es en cuanto a tareas? ¿Se les va a dar tareas a los alumnos para vacaciones? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a manejar? Como su nombre lo indica, es un descanso pedagógico. Entonces los maestros tienen conocimiento y está establecido, vuelvo a insistir, en la resolución 01-2016, la cual expresa que están completamente prohibidas las tareas. Es un descanso, hay que dejar que el niño disfrute de esos días, del calor familiar, de las amistades y puedan retornar a clases ya ellos predispuestos a seguir trabajando. Bueno, antes no había eso, le cuento. En mi época no había. Me daban tareas, un montón de tareas. Pero bueno, lo importante sí es sugerir que los maestros puedan decir a los alumnos que no dejen de leer, ¿correcto? Que no dejen de repasar también, ¿no? Sí, esas recomendaciones. Es una recomendación, una sugerencia. Esas recomendaciones que debe dar siempre el maestro, ¿no? Pero no que vayan con tareas específicas, porque se iría a seguir atormentando al niño en casita cuando él debe estar descansando en este periodo de invierno, quedarse más tiempo en la camita y poder ellos compartir con sus familiares, insisto, con sus vecinos, con los amigos en casa. Perfecto, le agradecemos mucho a la subdirectora de Dirección Departamental, la señora Albina Basto. Gracias por su tiempo y gracias por informarnos. Muy amable. Gracias a ustedes por darme esto. Nos vamos a la cocina.